Vamos a un nuevo capítulo, en un episodio Y gente, volvemos con esta serie de Reborn A ver, como ven, tengo haciendo bastantes cosas, eh gente Ni siquiera recordaba, la verdad, que estaba haciendo todas estas cosas Pero vean, está perfecto, está de 10 Me acaba de surgir la duda Con esto no puedes hacer un bloque, ¿verdad? No, 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 con esto sí no Pues bueno, al menos carbón tenemos Ay, miren, también estoy haciendo de estos lingotes Está más que perfecto Eh, pues bueno, igual los estaré poniendo por aquí Este tipo de carbón Este carbón voy a hacer ya bloques Pues para que no estorbe más que nada Y también para que se vea estéril, ¿no? Estético Eh, pues gente, a ver gente Gente, les cuento algo Traigo una obsesión, gente, pero fuah Una obsesión maldita, gente Con, hagan de cuenta que por acá, por donde yo vivo En mi ranchío, por donde yo vivo Venden algo, gente, que se llama Gomi Boink No sé si por donde ustedes vivan lo vendan O tal vez si lo venden y otro nombre ¿No? O sea, si me explico eso de De otro nombre, sale Nada más le cambian el nombre Y ya está Ya con eso Pues bueno, gente, por donde yo vivo Venden unas cositas Que, a ver, los ingredientes es un ¿Cómo se llama? Un Boink congelado, gente Miren, les explico En este capítulo vamos a enfocarnos, gente En lo que son el segundo piso de los cultivos, ¿ok? Así que, a ver, están, eh, pues advertidos Por si no quieren ver el proceso Pues sálganse de una vez Eh, mientras Les voy contando Quitamos esto Y Necesitaría una asadita, ¿verdad? Y creo que tengo ahí la asada Eh, la desde antes Pero ajá Gente, hagan de cuenta Que por donde yo vivo Venden estas cosas De las que les estoy contando Que Literal, gente Pues Ah, bueno Y maté a una bruja Me dio una poción De esta cosa, ¿no? La que están viendo por ahí Realmente no lo veo tan relevante Así que, bueno Lo pasamos desapercibido Y, bueno Este cofre ya se llenó, ¿eh? Este cofre ya se llenó Y es el de chatarro Así que lo tendré que ir acomodando Ajá Ay, miren Y eso Que no lo había visto, gente Eh, yo planté ese árbol Y creció con esta cosa Entonces voy a estar plantando más árboles Obviamente estaba talando y plantando Talando y plantando Y de la nada apareció ese árbol con eso Pero ajá Gente Cabrera ni siquiera me da eso de Para poder seguir Ajá Gente Eh, hagan de cuenta que es eso Entonces Eh, es un Boeing congelado, ¿ok? Hasta ahí vamos bien Luego Eh, literal Lo ponen como en un vasito, ¿saben? O sea, como en una charolita De esas, este De unicel, ¿no? Que es como un platito hondo, ¿no? Como un platito de esos para sopa Eh, más o menos así Ajá Luego ahí, gente Eh, pues vacían el Boeing congelado Y le ponen, este Gomitas Dos tipos de gomitas Ok, o sea, pueden ser No sé Gomitas de gusanitos Y gomitas de otra cosa Yo, yo todas las que he probado Y recomendaría Son gomitas que sean como Chilositas Picositas Eh, después de eso, gente Ajá Pues miren Ya está el segundo piso, ¿no? Vamos a empezar a A, a, pues a ponerlo A ver Ahora me acaba de caer el 20 Que, este Pues acá arriba No, no tiene agua cerca Entonces vamos a ver Qué tanto se puede lograr, ¿no? Eh, yo creo que tendría que poner Otra toma de agua Por aquí arriba Eh, no estaría Sí, no estaría nada mal Otra toma de agua Por aquí arriba Que obviamente la que La tierra que queda cerca De estas tomas de agua Pues se van a hacer rápidas Pero las otras no Pero ajá A ver Eh, ajá, gente Le ponen como Miguelitos Eh, ah, que ya vieron Que hasta acá Ya no se dio Hasta acá ya no se dio Ajá Le ponen, gente Como un tipo de Miguelito ¿No? Eh, la señora esa Donde yo voy a comprar Que yo siempre he ido Con esa señora Me la enseñó, creo, mamá Y ya desde allá No dejé de ir con esa señora Ajá Eh, se le ponen Dos tipos de Miguelitos Si no recuerdo Son dos tipos de Miguelitos Y, este Yo creo que sería aquí A ver Eh, tendría que ver Dónde, gente Tendría que ver En dónde está Dónde pondría Otra toma de agua A ver Sí o sí Tendría que ser Aquí otra Ok Eh, sí o sí Tendría que ser Aquí otra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ok Eh, ah, bueno Que ahora Que ahora no puedo subir Por aquí Ahora me dice Que no puedo subir Por aquí Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede Sí Debería de Ajá Gente Y, bueno Literal es como eso Eh, no No tiene como mucha Mucha ciencia La verdad Eh, pero No, gente O sea, es que Ah, bueno Ahí yo probé Por primera vez Unas gomitas, gente Que son como de arcoiris Están como amar Ay, hasta se me hace Agua a la boca, gente Están como amargas O sea, como asillitas Pero dulcecitas Ay, tiene Ay, gente Se los juro que se me hace Agua el hocico O sea, tiene como un toque Le da ese toque Al gomiboing Eh, y yo Con las otras gomitas Que pido Porque te ponen Dos diferentes A ver, nunca se me ha ocurrido Decirle a la señora Le decimos güera Que si me puede poner Tres diferentes ¿Saben? Eh, pero Yo creo que si le digo Me diría que sí Eh, ahí No, no, no Bueno Bueno Ah, bueno Y aparte quito todo Mi cultivo de abajo Que soy un imbécil, gente Que soy un imbécil Que quito todo esto Pues miren Vamos a plantarlo De una vez por acá ¿No? Aprovechar que ya se quitó Todo de allá Vamos a ponerlo De este lado, gente Así Miren que Si podría Eh, poner Una parte De esas gentes O sea, como Una toma de agua De este lado Si podría Si podría Si podría El dilema es Donde quiero que estén Yo creo que Por Aquí Por aquí Y según yo Según yo Y mi pequeña inteligencia Si tendría que llegar Eh, o sea Si, si tendría como Que hidratar Todo lo demás Que a ver Miren Es aquí Y es ahí Ahí está, ¿no? Ahí están nuestras Cuatro tomas de agua Y según yo Eso tendría Pues que darle Eh, pues Agua, ¿no? A todo esto Ahora Quiero probar Quiero probar Porque tal vez no Quiero probar Porque tal vez no Ahora Se me acaba la asada Pues miren Aprovechando ya Que se nos acaba la asada Voy a bajar por Yo creo que Lo que plantaría Serían Zanahorias Gente, miren Sandía Sandía Cacao Según yo El cacao No crece así La calabaza Betabel A ver Nunca he plantado Betabel No sé si Betabel Sea la remolacha Gente Eh, porque bueno Yo cuando jugaba Les digo que llegué A jugar un tiempo Con mi hermano En Xbox Y pues había algo Que se llamaba remolacha Y puede ser tu sopita ¿No? Yo creo que sí El Betabel Es la remolacha Pero ahí está Miren Que podría acelerar Su proceso Con los huesos Que tengo Aparte Eh, bueno Sí, yo creo que sí Los voy a gastar aquí Los voy a gastar aquí Y bueno Voy a aprovechar Para darle Algún premio A mi A mi A mi animalito A mi Pues sí A mi lobito Según yo lo puedes alimentar Con carne cruda Eh, vean Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya que como un poco Eh, ahora sí que según yo Eh, pues Miren Podría Intentar Domesticar Este otro lobo Uno Dos Tres Ah, bueno Cuatro Cinco Ah, maldita sea Que fueron cinco Maldita sea Que fueron cinco Y aparte Se quiere ir Fueron cinco huesos Y el maldito se quiere ir A ver Voy a ver si se teletransporta Ahí está Pues no sé si se teletransportó Pero acabó aquí Pues bueno Eh, ¿por qué venía gente? Ah, sí Los huesos Y ahora De los huesos Ya saben Vamos a hacer El polvo de hueso Que ese Pues más que nada Sirve gente Para como Adelantar un proceso ¿No? Más que nada Es para eso Adelantar un proceso De algo Que miren Aquí 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 Ahí Ah, ahí está Y miren Según yo Sí, sí gente Es la maldita remolacha Es la maldita remolacha Vean Eh, pero según aquí Se llama betabel ¿No? Pues bueno A ver Me incomodo un poco Ah, bueno Aquí ya me dio Tres semillitas Eso sí ya me agrada más Pues miren Vamos a adelantar Todo esto gente Vamos a adelantarlo Eh Para Eh Para ver si podemos llenar Un poquito más ¿No? Para ver si puedo llenar Un poco más gente Eh Pues miren Me dieron ya Unas cuantas Ya en total Tenemos 10 Así que bueno Podemos llenar Un poquito más Podemos poner más bien Un poquito más Que miren Ahí está ¿No? Ya Ah bueno No me digas Que hasta acá No alcanza No me digas Que hasta acá No alcanza Hidratar este show No, no, no No me digas eso No me digas eso No me digas eso Eh Eh A ver Voy a ver si se vuelve a secar Y acá Miren que acá se volvió a secar Entonces lo que voy a hacer Va Eh A ver gente Que lo voy a cambiar de lugar Voy a cambiarlo de lugar Ahí está Pues bueno Lo voy a poner No, no, no Lo voy a poner De este lado A ver es que debe Debe de alcanzar todo Debe de alcanzar para todo Ahí está Debe de alcanzar para todo gente Porque quiero Quiero plantar en todos lados ¿Saben? O sea quiero que Que el cultivo quede Eh Bien Eh Pero bueno Creo que por ahí vamos bien ¿No? Ya hemos adelantado un poco esto Ya creció igual Allá un poco eso A ver Creo que no vamos nada mal No vamos Había dejado la puerta abierta Hay gente Había dejado la puerta abierta Y ahora Tengo que empezar a hacer Otro bendito piso Gente Claro que si Como carajos no Otro piso Y ustedes dirán Party ¿Para qué quieres otro maldito piso? Pues es sencillo gente Para otro tipo de cultivo Como ven Llamamos Eh Betabel Que bueno Es la remolacha Y a ver También quiero hacer algo También quiero hacer algo Bueno amigos Aquí le adelanto un poco Porque lo único que hicimos Fue vallar Eh Sacar unas cosas del horno Y ya está Eh Es todo Entonces quiero que no sea tan largo el video Pero ustedes gente Sigan disfrutando Espero les guste el video Ya nada más nos metemos a la casa Cerramos la puerta Porque es el peligro Eh Cerramos la puerta Porque es el peligro Y miren Ya tenemos gente Lo que es el segundo pisito Quiero ver si este Podemos plantar más Si perfecto Nos dan dos Nos dan dos Y miren Ya casi llenamos la parte de abajo De lo que es este Pues como el pan ¿No? Ahora quiero ver si no se secó Ahora si creo que ya no se secó Ninguna parte Ahora si lo hicimos bien Y pues ya está Lo que es el betabel Gente Pues bueno Ahí va creciendo más o menos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y miren Vamos a nuestra miniaturita Porque ya tenemos los cultivos Gente Los cultivos ya empiezan a quedar ¿No? Los cultivos ya empiezan a quedar Gente Ah bueno 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 Y a ver Que lo empuje con el escudo Ah bueno Que lo empuje con el escudo Miren Me falta si es cierto Poner la valla Porque creo que ahí viene De nuevo el maldito Entonces bueno Gente Los cultivos Ahí están Los cultivos Ahí están Gente Pues bueno Como ven Creo que ya no se ve tan mal Vamos a hacernos un poquito Así enfrente Ya que no nos caemos Pues bueno Ya nada más faltaría Llenarlos Y pues si gente Literal es lo único Que falta Llenarlos Y empezar Vamos a empezar a hacer Un poquito El tercer piso Ah bueno Y aparte tenemos Escuché Escuché un esqueleto Bueno no escuché Bueno si o sea Escuché como rebotó La flecha de un esqueleto En mi escudo Así que bueno Vamos a empezar a hacer Lo que es el tercer piso Ah no 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 es No es este Ah ok Es ese maldito Con su tridente Recordemos que el tridente Gente Baja una cantidad Fenomenal de vida Así que Mucho cuidadito Y miren Ahí ya Ahí ya Hay una Una bala Una bala de tridente Y ahí Necesitaría Como bardear No Bueno si Por decirlo así Como bardear rápido Porque Puede resultar Puede resultar Peligroso Gente Puede resultar Bastante peligroso El no hacerlo Ahora Esto por aquí Esto por acá Y bueno Sigo escuchando A los malditos Que me atacan Sigo escuchando A los malditos Que me atacan Gente No crean Que no los escucho Ahora El dilema Es como quiero Que Vean 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 Cuantos tridentes Están allá Atorados Que son los Que me intenta Dar el maldito Pues bueno Igual no pasa nada No nos asustas Maldito Motherfucker O bueno Si a mi Si un poco Pero Pero no te lo voy a hacer Saber mal Bueno gente Bueno gente Aquí lo único Aquí lo único que Me pongo a hacer Es terminar la escalera Y empezar aquí A acomodar los cultivos Pues ya saben Cosas del farti El farti perfeccionista Y ya está Gente Ahí Ahora si Perfecto 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 Ahora si Ahora si Ya la cosa cambia Ya nada más Quitamos esto Son como los excesos Ah bueno Bueno Que me caigo aquí Que me caigo aquí Pero bueno gente Más o menos Ya van viendo la idea Que es lo que les digo Pues literal Es el tercer piso De los cultivos Porque Pues Los cultivos Van a ser nuestra salvación Gente En algún momento O tal vez no Porque miren Que mucha comida Tenemos Pero al menos Para darle Ese toque Pintoresco Para darle Ese toque Pintoresco A lo que es Este A lo que es la casa Bueno Y creo que sería Hasta acá Que si gente No crean que no lo he visto Ya había ese maldito creeper Que se acerca Con ganas de explotar Mis cultivos Y pues ya está Miren Esto fue para lo que Alcanzó la tierrita Porque si miren Unos cuatro más de tierra Pero pues ya está Es todo Para lo que alcance Gente Aquí solo pongo El agua En los hoyos Y ya está Es todo Miren Está perfecto Gente Ya los cultivos Quedaron Los cultivos Quedaron Pues ya está Los tenemos ya El segundo piso De los cultivos Gente Bueno Se alcancé A escuchar el creeper Se alcancé A escuchar el creeper Gente Pues bueno Alcancé A evitar gente Que me destruyeran Mis malditos cultivos Pues bueno Miren Evitamos la destrucción De nuestros cultivos Y ya los tenemos Aquí Gente Tres pisotes De cultivos Que a ver Aún no están terminados Lo sé Pero pues ya O sea gente No dejan de ser Tres pisotes No Que a ver Miren Vamos a ver Si nos podemos Poner más para acá Y a ver Así se apreciará más No No se aprecia más así Maldita sea Pero bueno gente Ustedes lo están viendo Son tres pisotes De cultivos Lo cual para nada Yo diría que es poco Lo cual para nada Yo diría que es poco Pues lo tenemos gente Tres pisos de cultivos Ya estaré plantando Estaré viendo Que hago con la comida Me iré de viaje No sé Haré algo Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Espero gente Que este video les haya gustado Ya saben que si fue así gente Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Adiós